Señor Alcalde, señores miembros del Comité de Seguridad Ciudadana, señores invitados, vecinos de Mira TV, el Área 2 del viernes 20 al jueves 26 de septiembre ha realizado el siguiente trabajo. Se continúan las capacitaciones, impartiendo a los conserjes, vigilantes y cambistas en temas de seguridad operativos. Durante la presente semana, la Jefatura de Área 2 ha realizado... Podemos, perdón, podemos regresar a la imagen de esas casetas tan poco elegantes que acabo de ver. Ahí hay que ver ese tema, por favor, señor Secretario Técnico. Yo he pedido que estas casetas de esa naturaleza, fíjese esas casetas cómo están, parece un ropero, un almacén, una situación donde lejos de ser espacios para la generación de seguridad creo que se pueden convertir casi en cualquier cosa. Entonces, solo como un paréntesis, hay que mirar ese tipo de elementos que están en las calles que no creo que contribuyan ni al ornato ni a la seguridad. Bien, cierro el paréntesis, por favor, continúe con su exposición. Gracias. Durante la presente semana, la Jefatura de Área 2 ha realizado 200 operativos. 9 operativos de construcción civil, habiéndose intervenido en un total de 245 obreros. Asimismo, operativos de motos lineales, en coordinación con el comandante Freddy Delgado de la Torre. Una pregunta, ha intervenido, quiere decir que han tenido contacto con ellos, pero no necesariamente ha habido alguna situación de requisitoria. Así es este doctor, con los DNI. De los 245, ninguno estaba requisitoriado. Ninguno, doctor. Ya, ok, gracias. Asimismo, operativos de motos lineales, en coordinación con el comandante Freddy Delgado de la Torre, jefe del Departamento de Emergencias Sur 1, al mando del Teniente José Luis Rodríguez Montero, se han realizado operativos de motos lineales en el lóvalo central de Miraflores, interviniendo un total de 53 motos, de las cuales fue puesta a disposición de la Comisaría de Miraflores una moto lineal cuya conductora se encuentra o se encuentra requisitoriada por microcomunicación de drogas, fue puesta a disposición de la Comisaría de Miraflores. Se continúa con los operativos diarios dispuestos por la Gerencia de Seguridad Ciudadana contra el consumo de sustancias tóxicas, aquí en este, erradicando un grupo de jóvenes en el Parque Kennedy, lavadores de vehículos en la vía pública, erradicando en la cuadra 1 y 4 de Porta, en recicladores informales, reciclaje decomisado en calle Francia con Roma y entregado a la compacta en diagonal cuadra 2 de taxistas dormitando en la vía pública orientando a taxistas en calle Esperanza cuadra 3 y en diagonal cuadra 1, de parantes que obstaculizan la vía pública sin autorización, retirando de la avenida La Paz cuadra 12 y dejándolos en el Estadio Bonilla, de comercio informal, personal de serenazgo erradicando a una vendedora informal de pan en calle Berlín con libertad, continúa el partiduraje integrado con serenazgo de Surquillo y Barranco, operativos de erradicación de personas durmiendo en la vía pública, personal de serenazgo erradicando a un sujeto en pasaje Porta y orientando a un sujeto en Parque Tejada, en acantilados y puentes, personal de serenazgo erradicando a un sujeto del acantilado a la altura del arcomal. Los servicios diversos, se continúa con los servicios dispuestos por la Gerencia de Seguridad Ciudadana en los colegios, iglesias, puentes, se continúa imponiendo papeletas educativas o los vehículos mal estacionados. El 19 de septiembre, a partir de las 20 horas, se prestó apoyo a la Bicicleteada por la Semana de Bienestar organizada por la Sugerencia de Deportes y Recreación que contó con la participación de alrededor de 100 ciclistas. El 21 de septiembre se apoyó a partir de las 16 horas la caminata por el Día Internacional de la Paz organizada por el Colegio Newton, iniciándose en el Parque El Faro en dirección al Parque María Reis. El 22 de septiembre, a partir de las 7.45 horas, se apoyó con la seguridad en la bicicletaria de los primeros Juegos Sudamericanos de la Juventud, Lima 2013, en su partida desde el Parque Salazar y en su recorrido por calles principales del distrito. El 23 de septiembre, a horas 12 y 30, personal de servicio en Larco se percata de un vehículo estacionado con la ventana posterior abierta, se ubicó al dueño del auto y se levantó respecto a la seguridad. El 23 de septiembre, a horas 12 y 45 aproximadamente, se atendió a los heridos de un choque múltiple ocurrido en Núñez de Balboa con la paz, trasladándose a una herida al hospital Casimiro Ulloa. El 25 de septiembre, a horas 10 y 50, personal Seiwis de servicio en la subzona apoyó a una turista extranjera en Galvez con Bolognesi. ¿Podemos regresar, por favor, a la imagen del choque? Ahí, la imagen de la izquierda. Eso es en Vasco Núñez de Balboa, ¿verdad? Así es, doctor. Ahí estamos teniendo continuos choques. Algo tenemos que hacer para evitar esta situación. No hay semana en que no vea una cosa de esta naturaleza, ya sea porque se está reportando aquí en el comité, o porque lo veo en las noticias, o porque alguien me escribe a alguna de mis cuentas, ya sea de Facebook o de Twitter. Pero, por favor, este es un tema que cuando se reitera algo es porque hay algo que no está bien. No tengo yo la respuesta en este minuto, pero sí dejo esa tarea para poderla desarrollar y para que este tipo de cosas no se vuelvan a repetir. Adelante, por favor. El 25 de septiembre, ahora 10 y 50, el personal Segway de servicio en la subzona 4 apoyó a una turista extranjera en Galvez, como Longnesi, que se encontraba en estado depresivo, siendo auxiliada por personal paramédico de la Municipalidad de Miraflores. Se continúa con los operativos diarios en pasaje porta con el apoyo de la unidad canina. El personal Segway continúa prestando servicios en las zonas de microcentro, parques y malecones. Encargos, doctor. Referente a las casas abandonadas donde habitaban gente de mal vivir, drogadictos, alcohólicos en calle Grau, 174, 180 y 128 y 136, se coordinó con el señor David Alburga Mesta de la sugerencia de Catastro, cuyos propietarios fueron notificados, declarándose el predio de rentas, la sucesión Herrera Aspilla-Gamanuel y Casa Ideal y Constructores SAC 100 Tapeados. En lo concerniente a las zonas de consumo y venta de drogas por Berlín y Colón, se coordinó con el comandante Néstor Pita Herrera, comisario Miraflores, quien está trabajando al respecto. Eso es todo, señor alcalde.